Una cosa del otro mundo, vamos a reciclar todos los cartones güey Saluda a toda la bandera güey, saluda a toda la banda Vamos a reciclar todos los cartones porque lo que recolectemos va a ser para el niño tiburón Y para el heladero Saludos, porque vamos a trabajar en En reciclar Va a ser para los dos porque vamos a trabajar en equipo Chingadísima Hombre viejón En equipo, en equipo, en equipo Trabajar en equipo Todos los cartones ¿Llevarse la de la tele, el Netflix o qué? No, no, no Ya quedaron todos los cartones ¿Cuánto será tiburón? ¿Cuánto será bueno? Mira el heladero, venía la máxima elegancia y ahorita quedó ya ¿Cómo dejaste la camisa güey? Miegra güey A ver, muéstrales la raza que así trabajas Toma Heladero, tú ve jalando el mecate por allá güey, porque lo vamos a jalar güey por arriba Hacimos unos, parece ¿Eh? ¿Unos qué? ¿50 kilos? Pueden ser Muy bueno Muy bueno viejo ¿Ya salió o todavía no sale? Mártelo, mártelo todo Mártelo, mártelo Es que a lo mejor se está viendo chueco güey No, 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 no Levanta el heladero Levanta el heladero, no se mira la punta del alambre No se ve Más ¿Quedó chueca o qué? No, 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 no ¿Quedó chueca el tiburón o qué? Sí, chueca, está metiendo para que se quede allá lo levanta Mira güey, levántalo otra vez así güey Y sácalo la verga y mételo por, mételo bien Así como si estuviera por el puro medio Levántalo Agámalo, dámelo güey, dámelo, dámelo Agáralo, agáralo güey, agáralo Estíralo Estíralo Así, a la pura mitad Ya Hay que levantarlo Así, ándale Pero hay que levantarlo bien Es que tienes que levantar los cartones porque va a quedar entreverado Este no es el de mero abajo güey Hay que levantarlo como ahorita el heladero Más todo desde mero abajo güey El de mero abajo güey Así Ahora sí, ya lo van a meter ¿Ya? A ver Ahora sí hay que jalarlo Jálalo el heladero A ver, yo lo empujaré de aquí Jálalo, el puro medio Para que quede bien amacizado Ahí está Ahí está, ahora sí Que quede bien agarrado El heladero tiene más fuerza güey Jálete pues Jálete el heladero ¿Estás preparado para la misión el heladero? Se me hace que el tiburón es más trucha que tú Lejos güey No tiene nada que verle dada güey Para ser cabrón ¿Vas a quitarle un tiburón? Porque quede más amacizado ¿Primero ese o el de arriba? Este El heladero se está cambiando Qué juguetón No lo puedo ganar Es que acomodarlos todos güey Puro dinero a eso viejo No te enamores dile, no te enamores No, espérate ya Espérate ya Espérate ya Espérate ya Espérate ya ¿Por qué? Me conchego la coca Te tomaste dos coca de 600 güey Se te acabó el ayudante de este tiburón Oye, porque sí Ay, mañana que agarren los billetes ¿Qué? No, no, no Ya mira es que lo soltaste loco Tú lo soltaste güey ¿Para qué lo sueltas? ¿Cómo la ves tiburón? No, no, no No, tú El heladero güey ¿Qué robas tiburón? ¿Qué andas patrón? ¿Cómo andas? Bien, bien aquí Buenos días por cierto Es todo Qué show ¿Cómo estás? Bien, bien Bien, bien Bien amanecido ¿Con ganas de chambear? ¿O anda huevonado? Eh, las dos cosas ¿Andas flojerado o qué? Algo Ay tiburón Cuarta Pues Dicen que anoche Pegué una chititeada güey Dije Y los cartones Del tiburón No, a mí es del heladero ¿Eh? No es del heladero ¿También? También Hasta raro Si me hizo que ella Pero bueno Yo vi nada No, chico Ya ves que no llego aquí Todo amanecido El viejón Para más Y un elegante Es todo Ya te voy Para echarnos un taco ¿Qué te gustan las ensiladas? De todo Todo el heladero ¿El frijol? Todo 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 Parejo ¿Y si alguien le ha visto lo que le ha visto en la torre? Sí Lo que pasa es que Así siempre he estado vivo Delgado Siempre he estado A veces en gordo Y a veces en flaco Sí me acuerdo La vez pasé cuando estaba gordo No, nadie me ha visto Más que mi pura familia No, nadie me ha visto Y A la mejor de chiquito Así de gordo Sí, de chiquito Sí Más chiquito Como ese Aprovecha, tiburón Gracias, tiburón Hola gente, soy mi tiburón Aquí vamos Con mis compas De La Paz, Guaja California ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Cómo le pareció? ¿Cómo le pareció? ¿Cómo le pareció a la botana? Muy bueno Y saludita ¿Más chido? ¿Cómo le gusta Culiacán? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Chido Está chido aquí ¿Cómo están tratando los clientes? ¿Cómo está allá de La Paz? ¿Qué te dice que viene? De Los Ángeles ¿Cómo está ahí más o menos? Bien El clima es bueno y todo Aquí está calientito Sí, porque aquí en Culiacán La calor te ataca Ajá Pero se impone un par de días ¿Y allá cómo está ahorita el clima más o menos? Está fresco ¿Cuánta? Está más o menos ¿Está fresco? ¿Y yo a Machupe? Ya casi no ¿Ya casi no? No, 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 está bien, está bien Sí es ¿Y de allá entonces Los Ángeles está bien entonces? ¿Está bien todo para allá? Está todo tranquilo Eso sí, la gasolina es bien cara Creo que está más barata aquí que allá ¿Cuánto está allá más o menos? Como a $7 dólares el galón $7 dólares ¿Y cómo lo está tratando el compadre? Bien Bien chido Bien chido Está ahí dando la vuelta por todos lados aquí Ajá Ahí lo estoy mirando allá Ahí está Mira lo que hay con un cuchillón Sí, un cuchillón a ver si nos mata a alguien Ya estamos entonces Ándale aquí La basura en tu lugar tiburón Así es ¿Dónde la tienes? Donde sea De cartón La vez pasada la tiré allá afuera en una casa Oye tú tiburón ¿A ti te gusta lavar carros de corazón? Sí Porque me nace ¿Me nace? ¿Te nace el corazón? Me nace a hacerlo Tú no me pusiste a hacerlo Yo solito me acomerí Llegamos Me acomerí y ya Ya verga, ya verga ¿Cómo le decís? A ver, a ver otra vez A ver si me sale Está pelada Dicen que un verdadero lavador ¿Sabe hacer eso? A ver, a ver otra vez A ver si me sale Esto es perro para esta madre Está bien perro Sí, güey Como te digo Me nace hacerlo Por tu poder Lo que me gusta también Esto ¿Te gusta que anden los carros al tiro? Sí Que andemos Si tú Estás de cuenta que es la patrulla Tú también me llevas y me traes A mí siempre me han gustado Los carros limpios Y por qué volaba la raza así Ah, pinche antena, buzón Sí, exactamente Y la neta La antena No me puso Yo nomás llegué Nos bajábamos Y solito agarra las cosas A la barra Solito me nació Y me acomerí Como dice Pinche antena, buzón Pones al pobre morrillo Yo he visto esos comentarios A veces Puedo también Me lo estoy diciendo A ver el tiburón Pinche antena, buzón Pones al pobre niño indefenso Tiburóncito Al bebé A lavar el carro A mí nadie me pone Y si me ponen No lo hago ¿No? No Apenas que diga Te voy a ir para las cocas Apenas Todavía Todavía Que te paguen Pero así Nomás que te nazca No pues Sí Depende Depende Sí Un ejemplo Como mi mamá nunca meto a lavar el carro Yo sé que lo tiene que estar lavando Bueno así yo también lo meto a los lavados A lavar Y ahí agarro el culo Y me espero un rato Ya está Como debe ser ¿Y qué güey? ¿Está muy sucia? Muy sucia además Ahí te cepillé la alfombra Y por fuera va a quedar Solo falta un trapacito de los plásticos Y ya finalización Es todo viejo Ya está Voy a poner a hacerlo Una mordida No debe ser Nada güey Ni una llamada te entraba Ni una güey Su perra madre ¿Qué haremos güey? Hay que vender chapurrados No Que chapurrados Un pinche calorón Los tamales ¿Tamalitos? Tamalitos y atolitos Tío Mándeme Aprovecha el espacio Para que mande saludos Claro que sí Y a toda esa gente Que por ahí Me están viendo Ahí les encargo Visiten la Marisquería Y la antena Con el tremendo Alex Y el gerente El capuchué El capuchué Oiga Y que también pasen A cargar gota aquí ¿No? Y ahí les encargo También cuando lleguen Por aquí Por tierra blanca Que lleguen aquí A la gotera de universitarios Aquí está el tremendísimo Güerulis Para que se moche Con la propinona Eh afirma No se les pase Pero pues si gustan Ahí lo apuntamos Pues navidad No hay problema Hola Ginaldo Afirma Es todo Para que sea más acá Vamos a estar pendiente No tengo Ánimo ya está Chau 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 Chau